Esto es exclusivo para evolucioncristiana.com Escuche mi gente, ponga su esperanza siempre en el omnipotente No la ponga en ningún presidente que va a prometerte, no a responderte Que si la tasa del dólar está alta, Dios siempre te va a dar lo que te haga falta Que no está bueno, ya está buen cartero, que no hay un chéreo, o sea que no hay dinero Que no hay dinero ni para comerte un huevo y el que quiere un huevo va a tener que ponerlo Que haya o no haya dinero, yo pongo mis ojos siempre en el cordero En aquel que murió en el madero, por ti y por el mundo entero Por el cojero, el pelotero, el patanero, el manicure, el lechero, el guampero y todo lo que termine en héroe Aunque falte lo que falte, en Adonai Shalom, yo confío Aunque el dinero no alcance, yo confío en mi creador, yo confío Aunque falte lo que falte, yo confío en Adonai Shalom, yo confío Aunque el dinero no alcance, yo confío en mi creador, yo confío Evolucioncristiana.com Aunque falte lo que falte, yo confío en Adonai Shalom. Yo confío en que el dinero no alcance, yo confío en mi creador. Yo confío en que el dinero no alcance, yo confío en mi creador. Yo confío en que mira las aves que comen siempre sin trabajar. Mira tu vida, tú crees que Dios no te va a ayudar. Mira las aves que comen siempre sin trabajar. Mira tu vida, tú crees que Dios no te va a ayudar. Con tu confianza en Dios, en el que yo confío, Dios siempre trae la solución y en él yo confío. Con tu confianza en Dios, en el que yo confío, Dios siempre trae la solución y en él yo confío. De nuevo entra Sara, la que te dijo que el producto no se usa en la cara, que las cosas no se ganan a la mala, que sin Cristo la vida sale cara. Lo digo en hip hop para que tú confiaras y entiendas que la autoridad se te fue dada, de agarrar la crisis y entrarle a patada, ya, ya, ya me entiendes camarada. Que sientas que tu mundo se te acaba, ves que, que con Dios ya no pasa nada. Nada de nada faltará si tú la vida entregara al que libera a su pueblo con una vara. Si tú soltara la pared, Cristo te presentara, nada faltará en tu casa si lo alabas. Sí, 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 confiaras, nada faltará en tu casa si lo alabas. Aunque falte lo que falte, yo confío, en mi Adonai Shalom, yo confío. Aunque el dinero no alcance, yo confío, en mi Creador, yo confío. Aunque falte lo que falte, yo confío, en mi Creador, yo confío. Aunque el dinero no alcance, yo confío, en mi Creador, yo confío. Este estará la profeta, con C.D.G. en el fin. Oh, estudio, C.C. Music, la compañía, algo nuevo para ti, papá, confiando en Dios a tiempo y fuera de tiempo. C.C. Music, la compañía, algo nuevo para ti, papá, confiando en Dios a tiempo y fuera de tiempo. A.C. Music, la compañía, algo nuevo para ti, papá, confiando en Dios a tiempo y fuera de tiempo y fuera de tiempo y fuera de tiempo. A.C. Music, la compañía, algo nuevo para ti, papá, confiando en Dios a tiempo y fuera de tiempo y fuera de tiempo y fuera de tiempo. A.C. Music, la compañía, algo nuevo para ti, papá, confiando en Dios a tiempo y fuera de tiempo y fuera de tiempo. A.C. Music, la compañía, algo nuevo para ti, papá, confiando en Dios a tiempo y fuera de tiempo y fuera de tiempo. A.C. Music, la compañía, algo nuevo para ti, papá, confiando en Dios a tiempo y fuera de tiempo y fuera de tiempo y fuera de tiempo. A.C. Music, la compañía, algo nuevo para ti, papá, confiando en Dios a tiempo y fuera de tiempo y fuera de tiempo. A.C. Music, la compañía, algo nuevo para ti, papá, confiando en Dios a tiempo y fuera de tiempo y fuera de tiempo y fuera de tiempo. A.C. à l'interception de la corruption. A.C. avec ce classement, Haïti figure parmi les pays de la région où la corruption est la plus élevée, selon ce qu'a fait savoir Marlina Behalien, responsable de la Fondation Héritage, parléso de la Transparency Internationale. Vous êtes banché sur les ondes de la radio-respiration. Gardez l'antenne, dans un instant, notre moment d'adoración. ... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!